Por eso abre tus ojos Él ha venido a despertarte Él ha venido a llamarte No solamente es el Señor de tu vida, es el Maestro de tu vida Él está aquí ahora, en cada lugar, Él está hablando contigo Por su Espíritu Santo a través de estas palabras Y Él te está llamando, Él no quiere que andes más en tinieblas Él no quiere que andes más en oscuridad Que sigas en tropiezo y en tropiezo Él quiere que vengas a la luz Aborrece las obras malas No ames las obras malas Y ve a la luz, ve a la luz de Jesucristo Él te está llamando Él se revela como tu Maestro El Maestro es el que enseña palabras de sabiduría El que te imparte sabiduría Y es Él justamente el Maestro de tu vida El que te imparte esta sabiduría para que vengas a Él Por favor hazme caso Estás en plena juventud Estás en plena juventud Ven a Jesucristo Él quiere tomar tu vida Abre tus oídos Abre tus oídos Abre tus oídos para levantarte deprisa Para venir a Él Para venir a Jesucristo ¿Por qué vas a tardar más? Si ahora es el día Ahora es el momento En que Él quiere revelarse como un Dios consolador Consolador de todo aquel sufrimiento que tienes De todas esas penurias que forman parte de la historia de tu vida Lo rehúses Y sé que este llanto que me viene es por el Espíritu del Señor Pero poder ver ahora en este instante por el Espíritu de Dios En cada lugar tanta juventud Y muchos mirando por la televisión, por la radio O en diferido inclusive más adelante Y que están perdidos en sus pecados, en sus maldades Y poder hablarles a su corazón y decirles por favor Acepten a Jesucristo Salgan de las tinieblas a la luz No amen las obras malas No amen su vida podrida No amen su vida que lleve ya Manifestando tanta muerte, tanta mortandad Porque están muertos en vida Si no vengan a la luz Abran sus oídos Levántense Y vengan a Jesús Porque Él quiere consolarlos Él quiere escucharlos De todo lo que ha pasado en sus vidas Y es en este momento que yo te ruego Que puedas cerrar tus ojos Juntamente conmigo No mires para adelante Y hagas conmigo esta oración En la presencia del Señor En voz alta con todo tu corazón Padre amado En el nombre de Jesús de Nazaret Yo subo a tu presencia mi Señor Para entregarte Para entregarte Señor mi vida En este sepulcro Donde me encuentro Mi amado Salvador Yo quiero salir de este sepulcro Quiero dejar esta vida podrida Mi Señor Quiero dejar estas obras malas Quiero salir de las tinieblas a la luz Ayúdame Resucítame Restáurame Restáurame Perdóname 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 Dile así Perdóname Perdóname Todos mis pecados Perdóname 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 Y empieza a hablar con Él Y empieza a hablar con Él Perdóname Contándole tus pecados Perdóname Contándole todo aquello que consideras que tu vida está podrido Que está viviendo Que está viviendo Que está viviendo Y así me lo haces a ver Y así me lo haces a ver Solamente necesitas vertir tus palabras de arrepentimiento No te quedes, no te quedes, por favor Perdóname Con la boca cerrada Habla Por favor con Él Te está escuchando Él es omnipresente En voz En voz queda En voz suave Pero habla con Él Que no te importe el de tu lado Ni el de adelante Ni el de atrás Tú habla con Jesús Que te importe tu vida ahora Solamente tu vida Solamente tu vida Por favor confiesa Levántate Levántate desde los muertos Y te alumbrará Cristo con su luz Su luz admirable Reconoce tus pecados Reconoce tus maldades Reconoce tu historia Tu historia de pecado y de maldad Cuéntale tu historia Cuéntale tu historia Habla con Él Habla con Él Habla con Él Él te ha de hacer bien Él quiere consolarte Él quiere escucharte Y con ternura Y con oído Profundamente Te escucha Al verte llorar Al ver esas lágrimas Fluir De tus ojos Y rodar Por tus mejillas Él está llorando Y no lo toques Y esas lágrimas De Él están llenas De poder Que se suman A las tuyas Para así poderte renovar Para así poderte transformar Sigue hablando Aprovecha este momento No te detengas Utiliza tus labios Y pide perdón Por cada cosa Por cada situación ¡Gracias! 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 El pastor Ricardo Claure Peñalosa Presento La Biblia en tu vida Mensajes de la palabra Mensajes de la palabra Mensajes de la palabra de Dios En la voz de nuestro pastor Ricardo Claure Peñalosa Para que su iglesia se prepare Para testimonio a las naciones 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 Gracias por ver el video.